amigos que todo el mundo en pareja sí sí que todo el mundo que todo el mundo sabe que tardo temprano realmente va a pasar algo porque están tanto tiempo juntos que es humano literal rollo cuando paz es humano pero todo el mundo como pero pero si sabes que va a pasar tírale lo que tienes por perder en las dos partes de en ese momento hombre es que a lo mejor que os habéis comido el cuello y prácticamente os habéis comido el cuello pues ahora sube un poco sube un poco ahora también te digo a mí me hace mucha más gracia el coqueteo que llevan los personajes que haya una rata eso es como la vida real el coqueteo más gracioso que ya tener todo porque una vez que lo tiene todo formalizado pues es bonito porque bonito pero pero que te pasa a tormenta que me echa de menos que todo uno mismo es que el tormento tiene mamitis me encanta porque tormenta incluso cuando te vas y queda ahí no pero que se queda ahí pero que incluso parece que tenga recuerdos reales porque conmigo no se asusta en ningún momento pero yo que se al final es eso es bueno no digamos nada ya se verá que pasa qué pasó y no sé qué pasa qué va a suceder literalmente la relación lo que pasó en grande Escúchame, te secuestro Vámonos de esta tienda Te compro lo que quieras de la tienda Pero no entres tú que te me vas Ya verás Mira que lo he dicho Te secuestro Que te me vas O toma Bueno Bueno Otra vez Creo que es que Me da la tienda Tiene que tener algo que Tiene que ser eso Escúchame, yo te gestiona el dinero Y total ¿Te has mirado cuánto fuiste el arco? Eh, sí, 15 pavos Ah, bueno Te lo compro si quieres y me da el dinero Cuando me lo pides IC, obviamente Oye, ¿qué tal? Y ya está Esto tampoco tiene mucho gramos Bueno Bueno Ahí estamos de nuevo Coño Mi jefa Pero ¿dónde aparece esta señora? O sea No está nunca Y de repente Aparece corriendo Se lleva tormenta ¿Se lleva tormenta? Sí, porque al final Era un caballo No era tu tormenta Ya Estaba en mitad de la nada Mi tormenta Tendrían que poner un script De todos los caballos Que no estén atados Hagan Cada cinco minutos No 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 debería No Estar bien así Me quiero referir Me quiero referir En las carreteras estas De Blackwater En los pueblos, sí Pueblos El fin de pueblo Menos Menos San Deniz En San En San Deniz No 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 molesta Por ejemplo San Deniz No molesta Por ejemplo Pero en Blackwater Sí que es cierto Que hay momentos Manda al puto caballo A pastar Que se vaya a tomar Por culo Porque es que Se lleva todo El maldito viento Todo el medio Sí De una manera En los pueblos En los pueblos Así que son Este chito Chiquitito Sí Sí El problema Está que Que claro Cuando se te cae El caballo Ya no es tuyo Y no lo puedes espantar Exacto Con lo cual Mucha gente ¿Qué hace? Hace como que no está Y ya está Ok En vez de que Los caballos Desaparezcan Sino que cuando Se te caiga Que Desaparezcan los caballos Que ya no tengan dueño Tipo que se quedan así Perdidos ¿Sabes por qué Creo que no hacen eso? Porque yo creo que Podrían generar un bug Y que no aparezcan Caballos salvajes En general Porque Cuando Sí Tiene sentido Sí Porque cuando Tú te vas Tu caballo Ya no es tu caballo Es un caballo salvaje Es cierto Un caballo salvaje Que se deja montar Sí pero Salvaje Pero salvaje O sea Es como cuando Te encuentras En la campaña O en el online Un caballo por ahí suelto Con montura Deja montar Pero buena suerte Para montarlo Efectivamente Bueno Voy a seguir Dejando Ahora hablando No hace falta Ni siquiera Que te mutees O sea Me ensordesco Yo ya tomo De hecho ¿Sabes lo que puedo hacer? Espérate Yo mira Que te lo avisé No lo intentes Oye Eh ¿Sabes cuánto cuesta el arco? 15 si no me equivoco Tengo ahora mismo Tengo ahora mismo 9 Tienes tu O voy al banco Vamos al banco Vamos al banco No hay tormenta No hay tormenta Ah vale Y digo Ya va a correr Ya eh Oye No es tu día Eh No Definitivamente No ¿Por qué es que ya se huya Y me hace 5 minutos? Eh Yo Yo a veces las cuento Porque O sea Es maravilloso Porque claro Esto está siendo una serie Sobre todo Por si tengo en algún momento Un problema ¿No? De ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Pues tenerlo todo en un vídeo Y Y A partir de que te conozco El 99% de los vídeos Hay caídas Hay Hay caídas Pero es que en el 99% de los vídeos Es Junto a Luna Sí, sí Es maravilloso Porque Claro Yo para poner títulos Uso Uso El 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 ChagpT El chagpT Shipea Estos personajes a muerte Lo shipea, ¿no? Buenas lax ¿Qué tal? ¿Qué os das? Estamos muy bien ¿Y usted? ¿Cómo está? Pero que lo shipea a muerte Claro Un montón de vídeos De Y van junto a A Luna Y van junto a Luna Y van junto a Luna Y van junto a Luna pues ya HGP te dice o son mejores amigos o tienen un rollo algo hay bueno es maravilloso porque hay un título que me hizo una gracia que te lo iba a decir el otro día que se lo pasé a esta gente porque me hizo toda la gracia a ver, espérate a ver si tengo la captura por aquí me hizo toda la gracia imagínate a ver, lo pasé aquí no voy a quedar frito pronto que no te haces a la idea no, usted no se queda frito vamos fritito ni frita o ni frita ni frita engana ni frita engana no, 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 no no, 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 no no, 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 no madre mía, yo no se levanto vaya, 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 dos se han ido a juntar miedo me daría tú y yo por la calle o sea pues sería exactamente esto pero con la gente solo que solo que en la calle y la gente me ha dado mal bueno yo yo hago mucho el subnormal nunca más miraba donde mierda lo que tampoco me importa también como donde vivo la gente se la sopla lo que termines haciendo a ver aquí es que es el subespaña mucha calle la gente suele salir mucho a la calle por la temperatura y tal entonces generalmente hay mucha vieja del vicillo es una fantasía sinceramente amo a las viejas del vicillo mi pasión es ir al gimnasio por la mañana temprano para cotillear con las abuelas no te voy a mentir para que mentirte es una fantasía total pero bueno no me voy a encontrar ¿tú crees que me volveré a morir de nuevo? espero que no yo también lo espero sinceramente si no ya me voy a empezar a si no si no es que poco vas a poder hacer en ese aspecto ya 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 me voy a frustrar y como yo me frustre voy a tener que eh algo que ahora mismo por el día que es no quiero sacar bueno cierto y mi rata tengo un perro que no sé si es una rata un no sé qué coño es es tiene complejo de todo de gato, de perro, de lor, de el complejo de existencia lista gordo el perro parece que es que pasa un momentito ay no, ay bien si no está pasando de cara venga, venga josito, no vayas a ir rápido que te pesas los huevos bueno en lo que mi perro ha decidido venir ya está todo listo ay, ya estoy entrando no, no ahora, no grito huele bien, Leo huele bien huele bien ahí es y ahí está una bonita con eeeeh ahí estoy se ha partido en la cara ¿Has chitado? Todo queda en gusto Vaya, Dios mío Bueno, eh Ahora ve, ve, ve Vamos Tenía la flecha un poco borrosa Vale, toma Me he adelantado en lo que yo me he mareado, ¿no? Sí, porque no sabía si te ibas a volver a marear Y he dicho, mira Ok, gracias No sé si no me pasa Como ayer he estado enamoradita, hoy estoy mareona Pues ten cuidado, eh Algo que contar No, no, no A ver, de momento no me he metido nada Para que me marees tanto Venga Tú puedes, confiemos No has confiado lo suficiente ¡Ya he susto! No has confiado lo suficiente Escúchame, creo Creo que Creo que hoy Nos está diciendo esto Escúchame Y si os quedáis hablando Hoy Sí, yo creo que sí, eh Hoy no No roleáis Sí, yo lo veo Porque O si O si roleís que sea algo Como súper livianito Y ya Y no sé qué coño le pasa Eh Yo a mi ordenador sé que es Porque No se ha apagado ¿Partener? Mi ordenador lleva más de 24 horas de encendio Ah, a mí le pasa lo mismo Claro, es que O sea, tú ten en cuenta Que Que esto va cargando memoria Va cargando memoria Va cargando memoria Va cargando memoria Y cada vez va a fallar más ¿Sabes? Sí, bueno Entonces creo que Voy a apagar el ordenador Volverla a sonar Y volverla a intentar Pero Me voy a pasar al móvil Porque No, no me quieres abandonar Venga, dilo Sí, exacto Ahora mismo no te escucho, ¿vale? Porque me estoy pasando al móvil Y he quitado los pasos Ya no me escucha Y no No es momento para insultarme Ya no me escucha Ya no me entiende Me quejo Me lastima Me hiere No se me ocurra nada más Volve Volví, llena Volví, llena Volví, llena A ver Vamos a leer un pequeño apagón A esto A ver si ahora Le da Yo, yo, yo me quedo por aquí Confiaré ciegamente Que funcione Ven aquí luego Mi amor, ven Estoy aquí con mi perro A ver Creo que era Creo que era Bastante obvio Sí, ¿no? ¡Ah! Pequeña raja Uy, mi niño, chico ¿Qué te pasa, bebé? ¿Está usted Muy tristón Últimamente? ¡Ah! Está adoramiento mío Se acaba de despertar el perro No, no es el único Que da medio sopa, ¿eh? O sea, yo hoy voy En modo automático No me he dado cuenta No Pero tú piensa Si resistes hasta por la noche Lo bien que vas a dormir esta noche Pero si luego nos secuestramos mutuamente Es cierto Si es que No, pero yo esta noche Ya si me tengo que ir a dormir temprano Por mañana tengo placer No, no Yo tengo que acostarme Ibécil tarde Lo ves Si es que Si es que te gusta Acostarte tarde conmigo Yo lo sé Obviamente Obviamente Quiero decir Era obvio Las preguntas son esas Ay, me gusta Es que me doy Tengo al perro mimoso hoy No sé qué le pasa Está raro Mi perro Mi perro generalmente No es tan mimoso Hoy Hoy está a modo Dame Dame cariño Dame comprensión Dasi Hoy está pidiendo amor De hecho me está dando besos Sin que yo se lo pido Vaya Ah bueno Ya vamos para el hombro Ok Leo Si te vas a poner en el hombro Antes de ponerte a hacer Malabares Me lo dices a mí Yo te pongo ahí No tengo problema Pero no me Rompas la espalda Es que mira Es que te voy a enseñar Cómo tengo al perro Vale A ver Es que mi perro Es curioso Ah ¿Tú te crees que este perro no es mal? Es un loro Si, si Yo cuando te dije Que tiene complejo de loro No mentía No, ya, ya, ya Pero no me lo esperaba Tan loro Es muy loro Claro Es el señor loro Claro Y aquí se queda Y aquí puede Puede llevarse Por el tiempo que quiera También te voy a decir Escúchame En invierno Tiene que ser gloria Es la mejor almohada del mundo O sea, yo cojo al perro Se pone aquí Él está calentito Yo estoy cómodo Tío, esa fantasía Sí, sí Y qué rata Y qué ratilla Y qué orejita Leo ¿Tú me quieres? Qué petilla Me encanta que cuando ha dicho Leo Ha hecho con los ojos ¿Eh? Sí, sí Claro ¿Cómo? Pelota ¿Qué pasa? ¿Hay pelota o no hay pelota? Pelota es lo que tú eres Rata Y qué pecho Bueno Ese Ese es mi rata Se lo presento Se llama Leo Tiene 300.044 nombres después Pero el principal es Leo Todo perro necesita 80 nombres Efectivamente 80 nombres que van apareciendo A lo largo de los años Sí, sí Se llama Leo Ratatá Ratatuy Aslan Eevee Pikachu No me acuerdo qué más Pero más nombres tendrás probablemente Le puse 300.044 nombres al perro de los cojones Bueno, se llama también Ya motos que tiene Se llama enano Bicho Gordo Feo, guapo Eh Veo que los pasivos agresivos Te va también a lo fuera Le halagas y le insultas A partes iguales Es difícil Es que es mi bebé Mi bebé gordo Sí, la verdad es que sí Yo Tengo esa pequeña manía Con Todo Bueno, si te digo ¿Cómo llámame mejor amigo? ¿Hola? No me va a preguntar Mira, te digo Le llamo Cacho de mierda Malparía Perra Guarra Cerda Asquerosa Subnormal Anormal Gilipollas Por ahora son clásicos Por ahora son clásicos Ah Cara de culo atropellado con lepra Hostia Eso Pero con amor Sí Vale, yo me cago en la vida Ah, vale, no Vale, ahora entiendo Por qué no se me abre Por el Rostar, ¿verdad? No No se me abre Porque no he abierto Ni el Steam Ni el Discord Porque soy gilipollas Por eso El Steam y el Discord Se me abren Auto Es lo único que tengo puesto Que se abra auto Yo no Yo no tengo un apuesto Que se me abra Automáticamente Ah, Leo Me estás haciendo daño No entiendo, mi amor El Discord Y Steam Si lo tengo en auto Porque Entro todos Y cada uno de los días Nada más encenderlo Tiene sentido Con lo cual Es como Si me puedo quitar Dos clics de en medio No, el problema El problema es que La gran mayoría De veces Lo miro Porque A lo mejor Me pasan alguna Que hay alguna empresa O algunas gilipollas De estas Entiendo Entonces Si no lo tengo abierto O sea Yo uso La vieja estrategia De Si no lo veo No existe Entonces Si no se me abre En la cara Discord Por ejemplo No notifico Nada Porque para mí No existe Es como Es como cuando Me descargué Opera GX Que básicamente Me descargué Opera GX Para contestar Para contestar Whatsapp Entiendo Porque como Como no toco Casi el móvil ¿Sabes? Suele pasar En Opera GX Tengo el iconito Del WhatsApp Entonces Digo Coño Es verdad Que la gente Me habla Es cierto Entro Contesto Un 4 o 5 Mensajes Desaparezco Un 24 horas Aparezco Me voy a pasar Al Discord Por el ordenador Vale A ver si ahora Esto decide Porrolar Yo Último intento Procederé Seguramente Quedarme A hablar Aquí en Discord Pero Morirme un rato Yo porque En estos directos No tengo Puesta la cámara Pero No te escucho Te pongo los cascos Ya te escucho Vale Yo porque En estos directos No tengo La cámara puesta Pero Es para verme Tengo Tengo Para atrás La silla Estoy apoyado Y esta mañana Ya me he quedado dormido Así Escúchame Si Lo que estás Clavando De nuevo La pata En el tendón Pensaba Que me hicieras A mí Por un momento Me quedaba en plan Es el perro Es el perro Que es que no sé Ni qué puntería Tiene para encontrarme Ahí Coño Eh Bueno Si Literalmente Si yo pusiera Cámara Mientras juego Lo que verías Es a un ser Con un perro Puesto en el cuello Y cara de mala leche Y que Después de esa cara De esa cara De mala leche Cada X tiempo Se está partiendo el culo Esa era buena O sea Mi cara de mala leche Porque en el concentro Pongo cara de mala leche No sé Tiendo a A funcionar Y luego Eh De repente Me empieza a partir El culo Muy fuerte Bueno Ya tengo el perro Haciendo escalada Para abajo Eh Venga Ven acá Ven acá Sin vergüenza Ay Veamos si ahora puedo Leo Desea